Amigos volví, de nuevo estoy a vuestra verita, quería deciros, algo muy importante, yo sé que por el mero hecho, de ser amigos míos, la gente se mete con vosotros, de veces que nada ni nadie, podrá impedir jamás, que nuestra amistad, siga siendo de linda, como hasta ahora, los amigos de verdad, son todos aquellos, que están en todo momento, cuando los necesitas, los que te ayudan, apoyan, defienden y por supuesto, te dan todo el cariño, cuando te ven triste, mal y preocupado, hoy os quise, hacer este vídeo, para deciros, a todos, mis amigos florezans, que pase lo que pase, conmigo en lo bueno y malo, siempre podréis contar, cuando tengáis problemas, os sintáis tristes, con ganitas de contarme algo, sea del tema que sea, que yo aquí, siempre estaré, para poder daros, ese camino, esa comprensión y como no, esa fuerza que necesitéis, somos un grupo unido, somos un grupo unido, formamos un gran equipo, cada día somos más, y te de deciros, que yo nunca os dejaré, aunque me insulten, me acosen y digan cosas feas de mí, pero yo, por vosotros, lo que haga falta, este es mi pequeño detallito, para cada uno de vosotros, os quiero mucho, no me gusta veros mal, ni tristes, solo deseo, mucha dicha felicidad, para todos mis amigos, os lo dice con cariño, vuestra amiga de Bilbao, Silvita, muchos besitos, y mil gracias, por estar siempre, aquí a mi ladito.